La noche me levanté soñando que te toco Mira nena no fue distinto ¿Por qué ya no estás aquí? Fueron las peleas de ese encuentro solo más de lo mismo Lo que hizo que te alejes de mí Yo sé que me equivoqué permitiendo cosas que ya me arrepentí Y ahora estoy llamándote porque no me lo aguanté Te quiero decir si te vas pidiendo que te olvide ¿Cómo puedo cumplir lo que pides? ¿Cuándo es el corazón quien decide irte a buscar? El amor hace que te descuides Y uno da más de lo que recibe Esta noche la luna coincide con mi soledad Ahogo las penas en Black Label Yo ya no quiero pretendiente Ahora solo es ella y lo sabe Si con no mirarla de frente es porque creo que lo vale Hay muchas cosas mami del amor que ya no me salen Ya no me jodo en la calle Ahora me jodo con tu amor Recuerdo todos los detalles Cuando todavía éramos dos Quiero ser ese que nunca te falle Y las malas se vengan con todo Pero si vas a despedirte Si te vas pidiendo que te olvide ¿Cómo puedo cumplir lo que pides? ¿Cuándo es el corazón quien decide irte a buscar? El amor hace que te descuides Y uno da más de lo que recibe Esta noche la luna coincide con mi soledad La luna coincide con mi soledad